Hola, soy Diana Guerrera, directora de campaña de 40 días por la vida México-Coyacán. El día de hoy vengo a invitarte a esta campaña que es un llamado constante que Dios nos hace al servicio del prójimo, en este caso al servicio de las familias, madres y niños que son víctimas del aborto. Esta se llevará a cabo del 18 de febrero, miércoles de ceniza, al 29 de marzo, antes del inicio de la Semana Santa del 2015. Toda esta vigilia de oración será afuera de una clínica bostoria, en este caso afuera de la clínica Mary Stops, Coyacán, que está ubicada en Avenida Miguel Ángel de Quevedo, número 1098, en la colonia Parque San Andrés, en la delegación Coyacán, que se encuentra ubicada entre Visión del Norte y Calzada de Tlalpan. La vigilia se dará comienzo con una misa que será en nuestra capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. De ahí iniciaremos una procesión con la imagen de nuestra madre, lo cual nos acompañará hasta la clínica. La cita es a las 7 de la mañana, el día miércoles 18 de febrero. Los horarios de la vigilia son de 8 de la mañana a 8 de la noche. Tenemos que actuar por nuestro país, tenemos que actuar por nuestras familias, tenemos que actuar por el mundo. Actualmente y hoy en día se han practicado 50 millones de abortos en todo el mundo. Esto significa que cada 24 segundos está muriendo un bebé. ¿Cuánta más sangre queremos que se derrame? ¿Cuántos más inocentes vamos a llevar en nuestro costado? Únete, recemos y actuemos por la vida. ¿Cuántos más inocentes vamos a llevar en nuestra capilla de Nuestra Señora de Guadalupe.